Instituto Bicentenario, ven y estudia tu preparatoria en tan solo dos años. Aprovecha nuestro turno vespertino, con maestros altamente capacitados, propedéuticos en inglés y certificación en Microsoft. Te orientamos y fortalecemos para que trabajes por la mañana y estudies por la tarde. Instituto Bicentenario, desarrollamos talento. Yo ya me inscribí.